Como base Montero, los cinco titulares, mientras el Barcelona solo zaba el Epi, Sibilio, Jiménez y Bryan. Aquí no hay sorpresa y se repiten los dos cincos con que se empezó el primer partido de este playoff final. El árbitro principal será Álvaro Herrera, ahí lo tienen, balón en mano, dispuesto a lanzarlo al aire. Y otros cuarenta minutos pletóricos de interés para conocer el desenlace del segundo partido de este playoff final. Primer balón para el equipo verdinegro. Montero. Margai. Mai Schuss, Margai se juega un triple y empieza el partido con 0-3, ventaja para el Ronnegrita. Solo Zabal, botando el balón, ya podemos confirmar, María Antonia, que no va a haber tampoco sorpresas en los emparejamientos. Efectivamente, los dos equipos están en individual y los mismos marcajes, tanto por un equipo como por otro. Villacampa y Epi se marcan mutuamente, lo mismo que Sibilio y Margal. Y en cuanto a los pivots, Schultz está con Bryan, mientras Jiménez se encarga de Reginald Johnson. Y por tanto, los bases lo mismo, solo Zabal junto a José Antonio Montero, cuando acaba de señalarse la primera falta personal de un hombre importante, de Andrés Jiménez. Partido que empieza con bastantes similitudes a la anterior en los marcajes y en esta primera falta personal a cargo de Andrés Jiménez. Y también con ventaja inicial por parte del Juventus. Segundo triple que intenta ahora fallando José María Margai, el rebote de Epi. Primer contragolpe del Barcelona. Sibilio se frena en la línea de 6'25 y convierte. 5-3, ventaja del Barcelona. Salto entre dos, indica Mateo Ramos, árbitro auxiliar entre Montero y Sibilio. El balón controlado por Andrés Jiménez. Solo Zabal. Sibilio otra vez de tres. Adentro. Hasta el momento se han hecho cinco lanzamientos en este partido y cuatro de ellos han sido de tres. Tres convertidos, dos por Sibilio, uno por Margai y este mismo jugador ha fallado otro. 8-3. El Barcelona se va ya de buen principio en el marcador. Cuando juega Maishul ya hay falta personal de Sibilio. Sí, el mismo acaba de levantar la mano. Es la primera falta de Chicho Sibilio. Aquí tenemos la repetición de la jugada. La media vuelta de Mike Schultz. Y la personal de Sibilio. Ahora ya en vivo, Reginald Johnson consigue sus dos primeros puntos. Un hombre que tuvo una magnífica actuación en el partido del pasado jueves y que hoy también será decisivo. Jiménez remonta a la línea de fondo para anotar su primera canasta. 10-5. Villacampa. Palón para Sibilio. Se va a machacar. El Barcelona no ha fallado ninguno de sus cinco primeros lanzamientos. Está pletórico Chicho Sibilio. El pasado jueves consiguió 20 puntos hasta el momento. Lleva 8, dos de ellos triples. Y desde luego puede ser uno de los hombres claves. El otro día lo comentábamos que la segunda parte podía decidir. Pero desde luego ya ha comenzado fuertísimo. Contraataque de Solozabal. Pidió tiempo muerto Yulbe. El tapón se da por válido. Pero recuperó Solozabal el balón. Brian Epi se la juega de tres. Y adentro. 15-5. Va a ser muy difícil que hoy el Ron Negrita dé la sorpresa. Sus jugadores están muy quemados físicamente y psicológicamente por la forma en que fueron derrotados. No solo en el juego, sino con otras circunstancias ajenas en el primer partido. Falta personal de Jiménez. Es la segunda falta de André Jiménez. Hemos visto la repetición de la jugada después de la entrada de un jugador del Barcelona. Y ya el primer tiempo muerto. Lógico por parte de Alfred Yulbe. Puesto que desde luego a pesar del cansancio tanto físico como psíquico que puedan tener los hombres del Ron Negrita. Los del Barcelona también acusarán el esfuerzo del jueves. Pero desde luego 15-5 en un segundo partido cuando llevamos poco más de tres minutos es sorprendente. Cuando los dos equipos a lo largo de la temporada han dado muestras de más de una igualdad. Lo recordábamos en la final de la Copa del Rey. Partido que se asemejó muchísimo al jugado aquí mismo el pasado jueves. Pero desde luego imaginamos que Aito a pesar de que está muy serio debe estar sorprendido por los 10 puntos de ventaja. Y por la forma tan rápida y tan segura en que han salido sus jugadores a la pista. Sí, pero comentará luego como comentó al final del primer partido. Que cuando él lleva tres faltas el equipo contrario aún no tiene ninguna. Se quejó de eso pero no recordó que al final se le señalaron seis más al Ron Negrita que no al Barcelona. Ganasta ahora de Maes Schultz. Sí, en este capítulo quizá convendría decir no tiene mayor importancia porque nadie duda de la profesionalidad de los árbitros. Pero es extraño que el señor Sánchez haya designado al señor Herrera para pitar un partido de esta trascendencia. Cuando se sabe que no mantiene precisamente buena amistad, buen tono profesional con el entrenador del Ron Negrita, Alfred Yulbe. En los partidos de semifinales el señor Herrera ha tenido una buena actuación. Pero sorprende que habiendo tan buenos árbitros como posibles para pitar estos partidos, sean tanto de Madrid como Canarios como catalanes, se designe al señor Herrera. Más que nada porque nadie duda de la profesionalidad de los colegiados. Pero sí, en estos partidos caben todo tipo de suspicacias. Y que esto se produzca después de las numerosas quejas presentadas sobre el arbitraje del primer encuentro por parte de Yulbe, que fue contundente cuando comentaba en la conferencia de prensa posterior que se sentía maltratado. Sea como fuere, el partido ha alcanzado ya su minuto 4, 17-9 y si algo falta en este segundo encuentro hasta el momento es emoción. Solo Zabal, Andrés Jiménez. Recuperó el propio Andrés, intento triple de Pi y adentro. Es el cuarto triple sobre cuatro intentados que anota el Barcelona. Que alcanza una diferencia máxima de 11 puntos, 20-9. Schultz. Villacampa. Arriesgó en el lanzamiento. Balón para el Barcelona. Epi. Brian. Personal. La primera de José Antonio Montero. Andrés Jiménez con Ignacio Solo Zabal. Jugando con tranquilidad. Sobre la defensa verde y negra. Falta personal en ataque. Y sin duda es la tercera de Andrés Jiménez. Qué barbaridad. Vamos a ver la repetición porque... El contacto ha sido mínimo. Un tanto rara porque Johnson estaba en movimiento. Ahora Aito se ha visto obligado a realizar su primer cambio. Ha entrado en pista Steve Trumbo. Mientras, lógicamente, Andrés Jiménez se ha ido al banquillo. Marga y Johnson. Lógicamente. Ahora es Chulz. Recupera Johnson. Todavía había posibilidad de encestar y al final el rebote fue para Brian. En el contraataque, Sibilio Con Epi Solo Zabal Bryan Llega Sibilio, una posición difícil Pero que busca muchas veces el alero barcelonista Y anota, 10 puntos ya para Sibilio Cuando el que lanza en el contragolpe y encesta es José María Margaro Hay que anotar que el Barcelona ya alcanzó los 13 puntos de diferencia Aunque ahora se han quedado en 11 Solo Zabal Que falló una cosa que parecía bastante fácil Montero Mai Schultz Abre para Montero Lanzamiento Que permite el rebote del Barcelona Y el posterior contraataque Frenado una vez más en la línea de 6'25 Para que Epi Transforme el quinto triple del Barcelona Y este partido De momento no tiene ninguna historia 25-11, 7 minutos Da la sensación de que los hombres del Drone Negrita No conocen para nada a los del Barcelona Mientras que estos están como hartos de ver en acción a sus rivales Si los han estudiado los vídeos del partido Desde luego los hombres del Barcelona Han sacado una clara conclusión De cómo se mueven Y de cómo Atacan y defienden Sus rivales Porque está perfectamente coordinado El juego del Barcelona Tanto en defensa como en ataque Amén de una seguridad Y una garra Que el Barcelona no ha exhibido Demasiado a lo largo de otros partidos Da la sensación de que todavía están pensando en el primer partido Los jugadores verde y negros En cómo lo perdieron En las últimas acciones Y no se han centrado en este encuentro de hoy Porque no tiene otra explicación Ese contraataque que tanto preocupaba a Julbe Que comentó en el propio Estadio 2 El sábado anterior al primer encuentro Hace una semana El contraataque de tres puntos único en España Que hace el Barcelona Dejando el balón a los aleros Más allá de la línea de 6'25 Hoy se lo han hecho ya en 4 o 5 ocasiones Y no dan sensación de saber cómo frenarlo Esto es un juego Pero por el bien del baloncesto Nos gustaría A pesar de que muchos puedan pensar lo contrario Que gane el mejor Pero sobre todo Que haya también espectáculo Una cosa importante En un baloncesto Que cada día está tomando el más auge Entre los aficionados españoles Falló Johnson La verdad es que están absolutamente Descentrados los jugadores verdes Estos fallos son propios de poca concentración A la hora de soltar ya el brazo Y Epic alcanza los 11 puntos Y entre él Y los 12 de Sibilio Han sumado 23 de los 29 del Barcelona Que ya gana de 18 Ha habido una personal Por parte de los hombres Del Barcelona En concreto de Nacho Solozaba Del capitán azulgrana Es la primera falta para Nacho Lanzamiento de José María Margal Que convierte Siete puntos lleva hasta ahora El capitán verde y negro Trumbo Auténticamente Trumbo No tiene fortuna En esos lanzamientos Cercanos a Laro Que son los que suele fallar Con más asiduidad Cuando está A medio metro Un metro Schultz Margal de 3 El rebote es para Brian Que no tiene tampoco Hoy problema Para ser el dominador De los rebotes Y Epi de 3 Impresionante Epi 4 triples En 8 minutos De partido 4 triples Que contabilizan 12 puntos Más una canasta de 2 14 hasta el momento Y la ventaja del Barcelona Ya es de 19 puntos Absolutamente Normal Lo que está sucediendo Como sucedió En el playoff Semifinal Con el Real Madrid El equipo blanco Perdió la oportunidad En el primer partido Y ahí quemó Quizás Todas sus fuerzas Hoy el Juventud Está demostrando El mismo razonamiento Contraataque de 3 Se para Sibili Y adentro Y esto es tan claro Que el que no lo vea Es que no quiere mirar La pantalla del televisor Alfred Yulbe Va a cambiar de base Puesto que ya tiene agotados Sus dos tiempos muertos Estamos a 10 minutos 53 segundos Del descanso Y ya no cabe Posibilidad De que pueda hablar Con sus hombres Si Aito García Renneses No pide un tiempo muerto Cosa que en buena lógica No hará Dada la diferencia Que existe en el marcador Y vamos a ver Si Llofresa Consigue hacer reaccionar A sus compañeros Es Llofresa Juega con Llofresa Y con Montero Con dos bases El lanzamiento de Llofresa Personal De Trumbo De Johnson Es la Mejor dicho Es la primera personal De Steve Trumbo En una acción Con Reginald Johnson Cayó Schultz Rebote para Bryan Cuarto rebote defensivo Que captura Ahora por lo menos Corrió Johnson Para defender Y Llofresa Que ha salido Claramente Dispuesto a lanzar Y animar Un poco El juego ofensivo La segunda personal De Nacho Solozabal Que está haciendo En defensa Un trabajo muy bueno Puesto que cada vez Que los pivots Reciben la pelota Va en ayuda de ellos Y quizá una de las cosas Destacadas en este partido Sea la ayuda Que están haciendo Todos los hombres Del Barcelona En defensa A sus compañeros Y ahora una de las teorías Que expuso El entrenador barcelonista Hito García Reneses Al término del primer partido Pues ha venido Un poco abajo Porque él comentaba Me veo incapaz De ganar a ningún equipo Si me pitan el doble De faltas Que al contrario Refiriéndose a los primeros minutos Y ahora su equipo Está ganando de 20 35-15 Al Barcelona Le han señalado 7 Y al Juventud Una Sí, ya sabemos Que los entrenadores A veces Hacen declaraciones Para que las escuchen Determinados Determinadas personas Y no el simple aficionado Ha habido personal Ahora Por parte Del Rod Negrita En concreto De Rafael Fresa Es su primera falta Ya suman 2 Los hombres de Badalona Por 7 Recordamos El FC Barcelona Brian El rebote es para Reginald Johnson Y en ataque Personal de Villacampa Además no vale la canasta La primera falta Para Jordi Villacampa Aquí tenemos la repetición De la jugada Epi se quedó Quieto Y fue desplazado Por Villacampa Es curioso Pero el público Que llena este palau Blaugrana Pero que no lo abarrota Como en otras ocasiones Está disfrutando De lo lindo Es el primer Sorprendido Junto con los directivos Dos azulgranas Que están junto Con nosotros Que están disfrutando También Puesto que 20 puntos Cuando estamos A 10 minutos Del descanso Es mucha diferencia En un partido Tan importante Sibilio Con Brian Dentro Es la segunda canasta De Brian 37-15 Villacampa Yofresa De nuevo Jordi Villacampa Lanzamiento desequilibrado Y técnica a Yulbe Técnica de Álvaro Herrera A Alfred Yulbe Sí, que quizá Después de lo que hemos dicho No viene más que a corroborar Los presagios iniciales De cualquier forma Hemos visto que Ángel Sánchez El presidente del Comité Nacional De árbitro Se encuentra en el palco Y a lo largo Del partido Quizá tengamos oportunidad De hablar con él Y de preguntarle A qué se ha debido La designación De Álvaro Herrera Un colegiado Repetimos De una trayectoria Totalmente Honrada De profesional Y uno de los mejores árbitros Pero que en estos encuentros De tanta trascendencia Siempre hay suspicacias Nacho Solo Zabal Encestó Los dos lanzamientos Posesión de pelota Para el Barcelona Que pone en movimiento Y ya dirige Nacho Solo Zabal Y 24 puntos A favor del Fútbol Club Barcelona Montero está Marcando a Epi Desde que se fue Margai Y ahora jugada de Trumbo Falta personal De Reginald Johnson Y el parcial De las faltas Que ya se coloca 7-5 Contando la técnica Es la primera falta De Johnson El balón se va a poner Un juego Desde la banda Epi Sobre Steve Trumbo Muy lejos Del aro De nuevo Steve Trumbo Nacho Solo Zabal En la línea De 6'25 Brian Solo Zabal Largo Para Epi De 3 Y esta vez Falla Pero el rebote De Brian Culmina La jugada Montero Rápido En el contraataque Pero no había rebote Que le apoyara 41-15 El marcador No hace más Que ir aumentando La diferencia Y el 2-0 En esta eliminatoria Vamos a permitirnos El lujo De decir Que está sentenciado Aunque queden 28 minutos De partido Porque no se trata Ya de los 26 puntos Sino del espíritu Tan diferente Con el que está jugando Un equipo Y el que está jugando El otro Le ha caído A Rafa Y ofrece A la segunda personal Hay un cambio En la peña Se sienta José Antonio Montero Que está Completamente desconocido Al hombre Que hemos visto En el primer partido De esta final Y también En las semifinales Y vuelve a la pista Este hombre José María Margar Sacará de banda Sibilio Solo Zabal Balón para Trumbo Sibilio desde más allá De la línea 6'25 Rebote para Bryan Y el balón Es para el Barcelona Bryan solicita Poder ser atendido Del golpe que ha recibido En la lucha Por el rebote Ahí está José Antonio Bové Parece que ha sido un golpe En el ojo izquierdo Y esta es la jugada Donde Wallace Bryan Se hizo daño Da la sensación De que también Rafa y Ofrece Recibieron un golpe Pero el jugador Verde y Negro No se ha resentido Y ya está el juego El balón en movimiento Solo Zabal Epi Con Sibilio Bryan Trumbo Que tiene Un buen movimiento De acercamiento Al aro contrario Pero Una mala culminación De sus acciones Schultz Por debajo Schultz Anota una canasta Y hacía Pues No sé Mirando las notas Como 5 minutos Que no conseguían Una canasta en juego Los vermineros Ha habido personal De Mike Schultz Es su primera falta Se va igualando ya El casillero De personales O sea que llevamos Un parcial de 6-0 Ahora 6 seguidas Se le han indicado Al Ron Negrita Y al paso que vamos Si Schultz Sigue hablando Con Herrera Puede que venga La siguiente Inmediatamente Otro triple Esta vez le tocó El turno Al base Barcelonista 44-17 Máxima diferencia 27 puntos Para el Barcelona Faltan 7 minutos Para el descanso Y hay un equipo En la pista Que está jugando Desde el principio Y otro que aún Ha empezado a jugar Falló Mike Schultz Falló también La segunda Lucha por el control Del balón Pasa a poder Del Barcelona No se decidió Lanzar ahora Sibilio Y otra falta Personal No está teniendo Suerte Steve Trumpo Pero sí está cargando De personales A los hombres De Badalona Ahora ha sido José María Margal El que ha visto Su primera falta Esta es la repetición De la jugada Que nos ofrece Nuestro realizador Jorge Adela Riva Y en los últimos Cinco minutos Seis faltas Señaladas Al Ron Negrita Y ninguna Al Barcelona En los diez primeros Siete al Barcelona Y una al Ron Negrita O lo hacen muy bien Los jugadores Para hacer faltas Por tiempos O las cuentas No acaban de salir Es muy posible Que hasta los propios Colegiados Sean los primeros Sorprendidos Del ritmo Que lleva el partido Porque repetimos Una vez más A lo largo de la temporada La igualdad Entre los dos equipos Ha sido tanta Que se pensaba Que en este playoff Se llegaría al quinto partido Cosa que después De lo que estamos viendo Es posible Que haya hasta Un 3-0 A favor del Barcelona Yo de todas formas Yo de todas formas Apostaría porque este partido Está solucionado Triple ahora De José María Margay Es el segundo Que consigue 45-20 Pero que no va a tener Nada que ver El ritmo de juego Que está exhibiendo Y el Ron Negrita Con el que va a poner En acción El jueves En Badalona Aunque pueda perder Después el partido Igualmente Es un feudo Totalmente Inexpugnable Para los hombres Del Ron Negrita Que se sienten allí Muy seguros Pero es que es incomprensible Porque hace años Hablábamos de la juventud De los hombres De Badalona Pero es que A pesar de que Jordi Villacampa Y Montero Son muy jóvenes Tienen ya Una experiencia De 4 y 5 temporadas En primera división Y también en partidos De grandísima responsabilidad Por tanto Es extraño Que hoy Más que parecer Ellos parecen El equipo Junior Del Ron Negrita Es que psicológicamente No se han recuperado En las 48 horas Que han pasado De la derrota Sufrida En prácticamente Las últimas jugadas Aunque fue En la prórroga Perdieron la oportunidad De ganar En los últimos segundos Del partido Pero también Hemos estado hablando A lo largo de la temporada De que el banquillo Del Barcelona Era quizá El que iba a decidir Cuando llegase La hora de la verdad No era una cosa Que podía sorprender Pero cuando se pierde Al final Siempre sucede lo mismo Cuesta tiempo De reaccionar Y es evidente Que no lo ha hecho El Ron Negrita Sibilio Trumbo Algo más De 5 minutos Para que acabe Esta primera parte Y falta personal Sí Lo que decimos Steve Trumbo Está fallando Cosas hechas Pero está cargando De personales A los hombres Del Ron Negrita Ahora Smile Schult En que ve En esta jugada repetida Su segunda falta Quizá Ito Haya pensado En cambiarle Pero la vista De que va cargando De personales A sus rivales Decida que es mejor Importante El duelo Si no dialéctico Por lo menos De gestos Que mantienen Los dos entrenadores Al señalarse Esta falta más Schultz Se levantó A Ito Y su ayudante Manolo Flores A aplaudir A los árbitros Y automáticamente Se levantó Yulbe A poner cara De circunstancias Como decir Otra más Y esto está sucediendo Cada vez que las faltas Son a favor De uno u otro Uno aplaude Y el otro Protesta Trumbo ha fallado Los dos tiros libres Una jugada Que tenía muy segura Durante muchos años Y que empezó Siempre anotando Esta temporada Ha habido un cambio En sus tiros libres Últimamente Y ha empezado A fallar bastante Y después de mucho rato Le llega al Barcelona La octava personal Después Después De Seis minutos Casi siete Ha sido para Steve Trumbo Al que A Ito García Reneses Decide darle un descanso Esta es la jugada Repetida Y ha puesto en pista A la gran esperanza A Ferran Martínez Anotó Villacampa El primer tiro libre Tampoco vean Los espectadores Mayor Mala intención En el comentario De la Sucesión de faltas Personales Sino el interés De buscar algo Que anime Este partido Que salvo La racha La pletórica De aciertos Inicial De Epis Civilio Con sus triples No tiene más Trascendencia Ya que el de ir Pasando los minutos Porque de momento Parece incapaz El equipo verde y negro De reducir Los más de 20 puntos De ventaja Que le lleva su rival Si porque nosotros Somos también Los primeros sorprendidos De como se está Desarrollando Este partido Que a priori Como ustedes pueden Pensar Y coincidir Se presentaba Interesantísimo Johnson Canasta de Johnson 45-23 Y quedan 4 minutos Y 13 segundos Y el equipo verde y negro Ha anotado 23 puntos Pasos No hay capacidad De reacción Ahora Yulbe Pedía que sacaran Rápido Desde la banda El balón Estaba en pista Verde y negra Podían haber sacado Con rapidez Mientras los jugadores Del Barcelona Se han quedado Un poco Como pensando Esos pasos Pero no hay capacidad De reacción Schultz Montero Muy bonita La acción De José Antonio Montero Que le vale Dos puntos Y para animar El partido Entra en pista Kenny Simpson El hombre Que suele entrar En situaciones Difíciles Que ahora Lo va a hacer Con un marcador Completamente claro A favor de su equipo Y vamos a ver Si conseguimos Que por lo menos Se aporte Espectáculo El eléctrico Simpson Que queda emparejado Con Jordi Villacampa Epi Falta personal De José María Margay La segunda Primero no había Concentración Ahora no hay Coordinación Y de hecho Estas faltas personales Son propias De momentos De relajación En la defensa Cuando se mete La mano El pie De la forma En que no se debe hacer Y no se hace Cuando se está Más centrado En el juego Falló Epi El primer tiro libre El rebote De Reginald Johnson Contraataque Del Juventud Que ha sumado Un parcial De 0-8 En los últimos Tres minutos Y de 28 puntos Ha pasado a perder De 20 Reginald Johnson Que no consigue Una falta personal En ataque Ni por casualidad Brian Lanzamiento De Epi De 3 Lo único Que está sucediendo Es que el mal juego Se le está pegando A todos los jugadores Schultz Montero Margai Villacampa Se fue a un triple Rebote para Johnson Canasta Villacampa Con 3 puntos Está rememorando Su floja actuación De la primera parte Del partido anterior En el que solo anotó 5 Tiempo muerto Solicitado por Aito Su equipo ha encajado Un parcial De 0-10 Ahora se va a producir El tiempo muerto El Barcelona Hace Cuatro minutos y medio Que no consigue una canasta Ni una canasta Ni un punto Un tiempo muerto Para llamar a filas Y decir que no va a ser tan fácil Como pueda parecer Las palabras Lógicas de los entrenadores Que son muy cautos Porque desde luego Después de 17 minutos De juego En este segundo partido Correspondiente Al playoff Que vale un título De liga Este equipo Que viste de verde y negro Que lleva una tradición Y una racha Espectacular En la liga Está dando muestras De ser principiantes Se ha hablado mucho Del factor psicológico Y desde luego Aquí se está poniendo De relieve Porque es incomprensible Que después de haber jugado Una liga Tan densa Tan difícil Y haber participado En competiciones europeas El Ron Negrita Este adoleciendo De falta de concentración Y también Haciendo Una serie de faltas Y de juego Que son prácticamente Inadmisibles En jugadores Que en condiciones normales Rendirían por encima Muy por encima De lo que han hecho hoy De cualquier forma Queda todavía tiempo Vamos a desear Que el Ron Negrita Se recupere Por el bien del partido Y que gane el mejor Que hasta ahora Desde luego Sin lugar a dudas Está siendo el Barça Perdió otro balón El Barcelona Contraataque rápido De Villacampa El primer contraataque Culminado Con efectividad Por el Ron Negrita Vean la repetición Se levanta Villacampa Machaca Y 0-12 Ahora parece que juegan Otro partido Ahora el que ha anotado 12 puntos seguidos Es el Ron Negrita Y el Barcelona Hace 5 minutos ya Que no anota Sacó muy bien El balón Epi para Simpson Que falló Ya está Sibilio Preparado Para un posible cambio Ha cortado A punto estado de cortar Simpson Sin embargo Montero se hizo con la pelota Jugada muy bonita ahora Del equipo de Badalona Y personal La acción de Mike Schultz Le ha costado Una falta personal A Brian En efecto Es la primera falta Cuando se produce el cambio Aquí tenemos la acción Repetida Se ha sentado Epi Y ha vuelto a la pista Chicho Sibilio Lanzamientos para Mike Schultz El primero convertido El Barcelona ganaba A 7 minutos Del descanso 45-17 Y ahora el marcador Es 45-31 14 puntos De seguido Ha conseguido El equipo verde y negro En 5 minutos Y medio Que el Barcelona No ha anotado Ni un punto Brian Media vuelta de Brian Tampoco corta la racha Mike Schultz Al rebote Margal Johnson Canasta 0-16 Y son ya 5 minutos 45 Que el Barcelona No anota Un punto Y de 28 Hemos pasado A 12 Que falta De concentración Están exhibiendo Los dos equipos El Ron Negrita En los primeros 13 minutos Y el Barcelona En estos últimos 6-7 minutos Ahora ya Han pasado Más de 6 minutos Cuando Ignacio Solo Zabal Corta la racha Con un triple Pero han sido 6 minutos Sin una sola canasta Vale la hora Vale Se da por válida La jugada de Montero Valen los dos puntos De Montero Marito García Reneses Decide solicitar Un tiempo muerto Sin lugar a dudas Si estaba sorprendido Al principio De los 25 puntos Recordamos El marcador De 45-20 En el minuto 14 A favor del Barcelona Ahora debe estar Mucho más sorprendido Y sobre todo Inquieto De la reacción De su rival Que a falta De 41 segundos Se ha puesto A 13 puntos Después de ir perdiendo Por hasta 25 Ha ido remontando Y sobre todo Lo que hablábamos 25 y hasta 28 Ha tenido El Barcelona Parece haber entrado En el bache Quizá también Sorprendido Por la falta De concentración Por la poca motivación O sobre todo Por el bajo rendimiento En definitiva De su rival Un partido Extraño Eso mismo iba a decir Yo totalmente extraño Impropio De un playoff Final de la liga Pero también Hay que comprender Que se trata De una experiencia nueva En la competición Que decidió La asociación de clubs Y también Que lo que se comentó De la igualdad de fechas De jugarse En unas fechas Tan próximas Un partido el jueves Otro partido el sábado Podía incidir Cosa que hasta ahora Lo estamos viendo Se ha sentado En el banquillo Del Barcelona Nacho Solo Zabal Ha puesto en pista A Ito A Joaquín Costa Y entramos ya En los últimos 30 segundos Sibilio Ferran Martínez Busca a Simpson Sibilio con Brian Cortó Jordi Villacampa Le queda Tiempo suficiente Para hacer un ataque Calmado al Ron Negrita No han mirado el reloj Y ahora todavía Les quedan Ahora en este instante 12 segundos Montero Presionado por Simpson Ahora se les acaba Ya el tiempo 5 segundos Reginald Johnson Mike Schultz A la media vuelta Y se acabó Con el lanzamiento De Mike Schultz Llegamos al final De los primeros Y extraños 20 minutos Con un resultado Imprevisible Imprevisible al inicio Notaba 18 puntos Va a ser interesante Conocer lo que Brian Es el 5 inicial En el Barcelona Los mismos 4 jugadores Más Cambio de base Con que se empezó El partido El partido Y en el Ron Negrita Villacampa Montero Margay Schultz Y Johnson Es decir Lo que es el 5 titular Del equipo verde y negro Y con el que Como siempre Inició el partido Yul Lanzamiento de Epi Primera canasta De la segunda parte Para Andrés Jiménez En el palmeo El marcador En el descanso Era 48-35 Ahora ya 50-35 15 puntos De ventaja Para el Barcelona Cuando hay Primera falta personal De Epi Al final Puesto que lo hicimos mención En repetidas ocasiones Las faltas personales Del primer periodo Quedaron 10-10 Contabilizando La técnica De Judo Montero Johnson José María Margay Dejó para Villacampa El lanzamiento De Margallés De dos El rebote Es para May Schultz Abriendo mucho Para Montero Superamos ya El primer minuto De la segunda parte Reggie Johnson El rebote El rebote para Seguir Costa A punto De recuperar Montero Costa controló Definitivamente Asistencia para Andrés Jiménez Ganaste Cuatro puntos De Andrés Jiménez Hasta el momento Los únicos De este segundo periodo Margay Margay con Schultz Villacampa Montero Sobre Margay El lanzamiento Ante la presencia De Sibilio Primera canasta Del Rosnegrita Que ha tardado Dos minutos En sumar Su primer encesto Penetración de Costa Rebote De Andrés Jiménez Y atención Porque un árbitro Ha dicho Salto entre dos Y el otro Dice falta personal Va a prevalecer La opinión Del señor Ramos Hay personal De Mike Schultz Es la tercera falta Da la sensación De que los hombres Del juventud Han salido Como algo más seguros En sus posibilidades Lo que pasa Es que en ataque No han tenido Demasiada suerte Y en defensa El Barcelona Está también muy fuerte Y superando Muchas veces A sus rivales Una cosa rara Le pasó a Brian Con la pelota Lo cierto es que La recuperó Montero Es José María Margal Montero Atención al cambio Que ha realizado Yulbe Vuelve a jugar Con dos bases Y sienta A un desdibujado Jordi Villacampa Que ha acabado La primera parte Igual que en el primer partido Con tan solo Cinco puntos Dos de seis hoy Dos de ocho El pasado jueves Yofresa Margal Se la juega de tres Y convierte Su tercer triple Del partido Atención al dato De los triples El Barcelona En la primera parte Nueve de trece El Ron Negrita Dos de cinco Que ya son ahora Tres de seis Tres triples Contra nueve Esta es la jugada Repetida De la segunda Personal De Reggie Johnson Andrés Jiménez Está ya colocado Para lanzar Dos tiros libres 52-40 Sigue la ventaja Como pueden imaginar Del Barcelona Un punto más Para Jiménez Cuatro en el primer tiempo Cinco En esta segunda parte El Palau está Tranquilo El público anima Cada canasta del Barcelona Pero en las pausas En que no encesta Está muy tranquilo Porque su equipo Está jugando bien Y sobre todo Va ganando Jiménez Seismarga y cinco Los dos únicos jugadores Que han anotado puntos En esta segunda parte Cuando se juega Un triple Montero Y lo convierte Parece El Ron Negrita Dispuesto a exhibir El arma de los triples El que es un equipo Que basa mucho Su juego en los triples Ha visto desbordado Por los triples Del Barcelona Y no ha soltado el brazo Desde más allá De seis Veinticinco En la primera parte Cuando Quien sí lo está soltando Ahora es Andrés Jiménez Que lleva ocho puntos Los ocho Que ha anotado el Barcelona Jofresa Presionado por Costa Se fue Asistencia para Reggie Johnson 56-45 De los 28 Paulatinamente Se ha ido bajando A 11 Sibilio Que tarde Tiene Sibilio Siete canastas De ocho intentos Y lo único que falló Fue un triple Pero anotó otros tres Montero Personal Es la primera La segunda De Chicho Sibilio Estaba junto a él Joaquín Costa Pero fue falta De Sibilio Johnson Ahora para Montero Delante de Lepi Jofresa Jofresa Giró El rebote Para un pletórico Jiménez Rápidamente ya Joaquín Costa Para Sibilio En la línea 6-25 Se escapa De Margai Falló El rebote Sigue para el Barcelona Para Joaquín Costa Jugó con Sibilio Bryan Recupera Sibilio Pero ya Pisando la línea Rápido Ahora sí Ahora sí Ha habido rapidez En el ron negrita Contraataque de Montero Y la rapidez Se traduce En dos puntos Si comenzó La peña Un tanto Despistada Falló Sus dos primeros lanzamientos Ahora lleva Una racha En la que no está Dejando escapar Sus posibilidades Y también en defensa Parece que está ajustando Mucho más Aunque el Barcelona Recupera los balones Sus hombres Tienen más problemas De cara al aro Del ron negrita Atención Porque el efecto Psicológico Podría ser importante Si se colocan Por debajo De los 10 puntos Después de haber llegado A perder de casi 30 Montero no va a llegar Pero culmina la acción Reginald Johnson Y el marcador Se coloca 58-49 Cuando hay una falta Personal Clarísima Por lo menos El jugador que salió Rebotado Lo hizo de forma Muy espectacular Es la cuarta De Andrés Jiménez En los 5 minutos Del partido Ya tenía 3 Se fue al banquillo Por ese motivo Y ahora ya Cuando acabamos De traspasar Los 5 minutos De esta segunda parte Andrés Jiménez Tiene 4 Y está siendo El hombre más efectivo En el Barcelona En este segundo tiempo Se juega un triple Yofresa El rebote es para Reginald Johnson Y el marcador Se coloca 58-58-51 Esta es la repetición De la canasta De Johnson Después del lanzamiento De Yofresa Hay que destacar La reacción Del Ron Negrita Que empezó Con un juego Completamente desconocido Y que poco a poco Va encontrando Su camino Ryan recibe el tapón Recupera Epi Y palmea Andrés Jiménez Que ha anotado 10 de los 12 puntos Que ha sumado En esta segunda parte Su equipo 60-51 Margall busca Yofresa Dos puntos más Para Rafael Yofresa 60-53 Aito se levanta Está viendo Que los hombres De Badalona Están jugando Muy sueltos Steve Trumbo Está preparado Para un cambio Seguramente Será por Andrés Jiménez Que ya Como hemos anunciado Tiene 4 personales Es Joaquín Costa Tiene todavía El Barcelona 17 segundos Para jugar esta pelota Hay personal En el Ron Negrita Se va a sacar de banda Espalta De Reginald Johnson Es su tercera personal Atención Porque este hombre También está siendo Importante En los rebotes Y ya tiene Tres personales 60-53 7 puntos Tan solo Para el Barcelona Que si no anota En esta jugada Dará ánimos A la Peña En su reacción Si consiguió Wallace Bryan Su primera canasta En esta segunda parte Vuelve a poner Vuelve a poner 9 puntos De diferencia Entre su equipo Y el Ron Negrita Cuando estamos A 12-41 Para el final Se escapa Joaquín Costa Y dos nuevos puntos Establecen las diferencias Entre los dos equipos Esa jugada Vuelve a situar En 11 puntos A favor del Barcelona El público jalea A sus jugadores Falló Reginald Johnson En una jugada En la que pidió Personal Joaquín Costa Ahora se la juega Falla el rebote Para Trumbo Que en esta ocasión No perdona 13 puntos Ya de diferencia Para el Barcelona Que vuelve a poner Distancia Y asegurarse El partido Juega Margal Sobre Reginald Johnson Rafael Joaquín En jugada Individual Contraataque Del Barcelona Costa Sibilio Mayor Sibilio El rebote Es para Epi Medio cayendo Lanza Epi El balón No quiere entrar Rebote para José María Margal Montero Mai Schultz Volverá Villacampa Margal Reginald Johnson Joffresa Con Mai Schultz Mai Schultz Está muy enfadado Porque considera Que le están haciendo Personales con demasiada Frecuencia Y que no se pitan Ha fallado ahora El Juventud Con tranquilidad Epi Y personal Creemos que De Montero O por lo menos Él ha levantado el brazo Aunque también estaba Junto a él Rafael Es posible que ya hubieran Pitado la de Llofresa Anteriormente al golpe De Montero Sobre Epi Así es A Llofresa se le anota La tercera personal Vuelve a la pista Jordi Villacampa Dando instrucciones A sus compañeros Después de esta racha Tan negativa Del Ron Negrita Que ha fallado Sus cuatro ataques Seguidos Brian Busca Epi Cortó Johnson Montero Trata de hacer Aquí el individual Y la culmina Con una nueva canasta 11 puntos Lleva Montero 66-55 También son 11 Los puntos Ahora de diferencia Costa Los dos equipos Jugando Alternativamente Con dos bases Quien los tiene ahora En pista Es el Barcelona Rápido Montero Para José María Margal Cortó Costa Epi Juega Con Solo Zabal Canasta Y falta Personal Partido atípico En esta segunda parte El Ron Negrita Se acercó Hasta los siete puntos Sin embargo El Barcelona Reaccionó Esta es la última jugada Canasta válida Para Nacho Solo Zabal Y la segunda personal Para Montero El capitán del Barcelona Va a disponer De un tiro libre Que si lo encesta Ha fallado De cualquier forma Las diferencias Entre los dos equipos Suman ahora ya Trece puntos Y estamos ya En los últimos Diez minutos De partido Juega Montero Metiendo balón Para Reginald Johnson Que está exhibiendo Igual que hizo En el primer partido Un nivel de juego Elevadísimo Un jugador Un jugador De unos fundamentos Técnicos Muy buenos Y que es De gran efectividad Para su equipo Epi Metió para Trumbo Este no estuvo Muy atento Balón para el Ron Negrita Que vuelve a tener La oportunidad De bajar El listón De la diferencia Por debajo De los diez puntos La lucha Entre Brian y Schultz Es terrible Reginald Johnson No pasa nada Balón para Costa Solo Zabal Se frenó En la línea De 6'25 Pero no Decidió Lanzar Costa Mete para Brian En la línea De fondo Muy bien Era muy difícil Lo que ha hecho Wallace Bryan Muy bonita La jugada De Wallace Bryan Con mucha tranquilidad Se hizo hueco Pasó por debajo Del aro Aquí la tenemos Repetida Y con un gancho Anotó su segunda Canasta En este tiempo En esta segunda parte 70-57 Otra vez Los 13 puntos May Schultz Y ahora Si hay falta Va a haber cambio En los dos equipos Entra Llofresa Por José María Margal Y Kenny Simpson También En el Barcelona Por Joaquín Castro Por Joaquín Costa Cuando a Hay un intento triple De Montero Falta personal De Simpson Y antes Decíamos que A Epi Se le anotó La segunda falta Se dice que es posterior Y no habrá tres tiros libres Saque de banda Primera personal De Kenny Simpson Esta es la jugada Repetida Del lanzamiento De Montero Que está colocada En la línea De tiros libres Pero el señor Ramos Parece indicar Que no Que será Tendrá que sacar de banda Shultz y Bryan Se las están teniendo Mientras se seca La pista Y Mike Shultz Que ya fue eliminado Por una falta doble En el partido anterior Se siguen achuchando Shultz y Bryan Y van a acabar Con una clara Falta doble Lo cual no va a beneficiar A ninguno de los dos Lanzamiento de Shultz Balón que se sale Balón para el Barcelona El público se enfada Con Mike Shultz Por sus protestas Y por el marcaje Que se están haciendo Respectivamente Bryan y él Cuando Nacho Solo Zabal Dispone a sus compañeros Trumbo Con Simpson Trata de irse Simpson Al final lo consigue Pero no en cesta Y Bryan salva La posesión de balón Después del lanzamiento De Kenny Simpson Solo Zabal Con Joffresa Y ahora ya Lo de Shultz y Bryan Si no pitan falta Será porque no quieran También protesta Simpson De otra jugada Villacampa De otra Y es que si el primer Arbitraje No satisfizo a nadie Este Desde luego Menos Mientras a Rafa Joffresa le ha caído La cuarta personal El público Jalea A sus jugadores Lo cierto es que Excepto Los espectadores Casi nadie Parece estar contento Puesto que los jugadores No terminan De coger el ritmo A este partido Tan extraño Que desde principio A fin Está dominando El Barcelona Un punto Se da solo un punto A pesar de que Parecía que tocó El balón Reginald Johnson Joffresa Corta Epi Lucha con Villacampa Vamos a ver No vale la canasta Y mucho nos tememos Que esto va a acabar Mal Porque en los siete minutos Y medio que restan Si los jugadores Continúan Encrespándose Y los árbitros Solo ven una De cada cuatro cosas Que pasan Mal va a acabar El público ya ha reaccionado Un público que estaba Muy frío Porque el partido No ha tenido ningún interés Desde que se inició Ahora falta personal De Epi Antes fue la segunda Personal de Villacampa Ahora Epi Le cae la tercera Momentos de tensión Para los colegiados Vamos a ver La repetición De la jugada Marcaje de Villacampa A Epi Y la tercera Falta personal Del jugador Y atención Porque El delegado Del Ron Negrita Se ha ido Al banquillo Del Barcelona Parece que les decía Que se sentaran Y es que es verdad Parece que Sean jugadores De pista A Ito García Renneses Manolo Flores Y el delegado De Barcelona Están todo el rato En la pista Ahora hay un enfrentamiento Verbal entre Schultz y Sibilio Y bueno A falta de De emoción En el resultado Y de un partido Como el primero Y como estaban siendo Todos los de los play-offs Emocionante Interesante Estos últimos minutos Van a ser De ambiente tenso Vamos a ver Si esta parada Que está sirviendo Solo para que se calmen Los ánimos Tiene efecto El balón en juego Yofresa Villacampa Lanza Villacampa Lucha por el rebote Balón para el Ron Negrita No se pierdan Ni una sola De las acciones Bajo los tableros Porque se reparte Y bien Montero Yofresa Intento de Montero Lucha por el rebote Que es para Trumbo Si Aunque estuvo A punto de perderlo Lo controló Juega ya en ataque Solo Zabal Dentro de los últimos Siete minutos De partido Bryan Solo Zabal Corta Montero Balón para Villacampa Llegó Simpson Y cometió falta Era una jugada Muy clara Y el señor Herrera No ha dudado En señalarle La segunda persona A Simpson Nuevo cambio En el equipo De Badalona Vuelve Vuelve el capitán José María Margai Se sienta Rafael Ofresa Que recordamos Tiene cuatro personales Aquí vemos la jugada De la segunda personal Nadie ha pedido Perdona Nadie ha pedido Tiempo muerto Y los dos están Los dos equipos Están alrededor De sus entrenadores Pero nadie había pedido Tiempo muerto Hay un poco De descontrol En este partido Si A lo largo de la temporada Se ha comentado Muchas veces El porqué Los entrenadores Salían tanto De su posición Para hablar Y para protestar Desde luego Este ha sido Un buen ejemplo De lo que no se debe hacer Puesto que Si ninguno de los dos Ha solicitado Tiempo muerto Es hora de que estén En su sitio Y no compliquen Más el partido Anotó Jordi Villacampa Su primer lanzamiento En esta falta personal De Simpson 14 puntos de diferencia Todavía para el Barcelona Que se mantienen Tras fallar El alero Verde y negro Simpson Bryan Simpson se la jugará De tres Es un hombre Que no duda Cuando tiene un balón Claro Rebote para Trumbo Que machaca Ahora sí Machacó Trumbo 74-58 16 puntos De ventaja Y volvemos A entrar En esa fase En que parece Todo decidido El Ron Negrita Bajó De 28 puntos A 7 Pero ahora No parece Poder culminar La reacción Rebote para Simpson Tras el fallo En el triple De Villacampa Solo Zabal Contraataque De tres Para Epi Rebote Para Bryan Jugadores Por el suelo Rebote Para Montero Jugada individual De Montero No pasa nada Si los colegiados No cortan Estos brotes De dureza El partido Puede acabar mal Que bueno Puesto que los jugadores A medida que pasa el tiempo Viendo que los árbitros No pitan Se están calentando más Que bueno estuvo Esa jugada Ahora sí El señor Ramos En la otra canasta Ha sancionado No vamos a decir Que fuera falta De uno o de otro Fuera de quien fuera Pero se acaban Cinco jugadores Vean la repetición Acaban por el suelo Montero Solo Zabal Epi Que caerá ahora Margale Y Villacampa Luchando por la posesión De balón Una jugada que Ha habido todo tipo De contactos A lo mejor hasta el balón Probablemente ha estado En la línea de fuera Y no pasa nada Y esta es la jugada Siguiente Que finalizo Con falta personal De Jordi Villacampa Es la tercera Tiempo muerto Ahora Solicitado No hemos podido Apreciar Quien había sido Seguramente Habrá sido Alfred Julbe En efecto Ha sido Alfred Julbe Para tratar De que sus hombres Reaccionen Un Ronevita Que tras unos compases En esta segunda parte Consiguió unos buenos momentos De juego Pero que después Ha vuelto a hundirse Y también Ha arrastrado al Barcelona Que a pesar de que lleva 16 puntos de ventaja No está realizando Una segunda parte De buen juego Van a ser Dos tiros libres Para Kenny Simpson El público jalea Lo que sin duda Va a ser el segundo triunfo Del Barcelona Ya en la primera parte Nos atrevimos a decir Que el Barcelona Conseguiría Su segundo triunfo Y desde luego Por lo que se está viendo En este periodo También Podemos confirmarlo Juega Montero Sobre Margal Cada vez más estrechos Los marcajes Maes Huls Montero Se acaba la posesión De balón Montero Con mucha habilidad Consiguió lanzar Rebote para Simpson 75-58 Cuando se juega Un triple Epi Y lo convierte Es el quinto triple En este partido Que anota Epi 78-58 Justo al entrar En los cinco últimos minutos Volvieron los 20 puntos De diferencia Y el Ron Negrita Ha vuelto a tener Una actuación desconcertante Porque en el segundo periodo Ha anotado 23 puntos Falta personal De Simpson Es la tercera Y va a volver A la cancha En unos instantes Andrés Jiménez Ya se ha levantado Y pide el cambio Y el hombre que va a descansar Es Wallace Bryan Se va con 10 puntos Y con 8 rebotes En su haber Al banquillo 20 puntos 4-43 Para el final El Barcelona Puede conseguir Media liga Según las declaraciones De Aito García Reneses Que dijo Que si perdían Este partido Su equipo Habría perdido Media liga Por tanto Si lo ganan Como parece El Barcelona Tendrá ya Medio título En el golsillo Sí Aunque él no hacía Esta valoración Porque él decía Que luego Ganar en Badalona Iba a ser Misión Casi imposible Y que lo que harían Es perder Media liga Si perdían Pero la otra media Habría que ganarla Probablemente En el quinto partido Solo Zabal Con Simpson Andrés Jiménez El lanzamiento de Jiménez El rebote de Simpson Espectacular Pero al final El control del balón Es para el Ron Negrita Jugadores por el suelo Una vez más Lanzamiento triple De Margall Lucha por el rebote Balón Para el Juventud Personal de Epi La cuarta Se le escapó Jordi Villacampa Y cuarta falta personal El segundo hombre En el Barcelona Que llega a esa cifra Recordamos Que en el equipo De Badalona Rafa Llofresa En este segundo tiempo También vio caer Vio como le caía La cuarta personal Un tiro libre más Para Jordi Villacampa 78-61 17 puntos de ventaja Para el Barcelona Cuando quedan 4 minutos 9 segundos Para el final Y esta acción De Villacampa Ha valido Dos puntos Para su equipo Para su equipo Falló él Pero Johnson consiguió El rebote Y dos puntos más 78-63 Menos de 4 minutos Cuando hay falta La tercera falta personal De Montero Y nueva sustitución En el Barcelona Se fue Y volvió A Sibilio Y Kenny Simpson Lanzará Los dos tiros libres Correspondientes A la tercera falta Personal De José Antonio Montero 79-63 80-63 Juega Montero Sobre Maes Yus Falta personal En ataque Johnson La cuarta de Johnson Será 1-1 Para Steve Trumbo Que ya está colocado Hay más cambios En el Barcelona Ha entrado en pista Joaquín Costa Y se ha sentado Kenny Simpson A Ito va a jugar De nuevo con dos bases Cuando Steve Trumbo Encesta su primer lanzamiento Siete puntos Lleva hasta el momento Este jugador Falló Y 81-63 Ventaja para el Barcelona Como en todo el partido Villacampa Margal Schultz De nuevo Margal Moviendo el balón por fuera De línea 6-25 Lanza Montero Rebote para solo Faval Juega con Costa Juega con Costa Trata de devolver el balón Costa Contraataque de Montero Que machaca 81-65 Repetición de la jugada De Montero Y en vivo Costa Presionado por Villacampa Tres minutos para el final Y la canasta Andrés Jiménez Reginald Johnson Otro gran movimiento De Johnson Y cuando consigue el balón Dentro de la zona Se mueve Con unos fundamentos Muy buenos Trumbo Solo Javal Costa Sibilio Con Jiménez Costa No se decidió Por el triple A punto de perder Solo Javal Canasta Villacampa Tiene igual Contraataque Están hundidos Los hombres de Badalona Están hundidos Porque han tenido Posiciones claras de tiro Pero han fallado Mientras el Barcelona Sigue aumentando Sus ventajas En estos momentos A 18 puntos Solo Javal Con Costa Andrés Jiménez Luchando por la Ganar la posición Con Johnson Sibilio Continúan Empujándose Jiménez Y Johnson Solo Javal Sibilio Se la juega De tres El rebote Es para Mike Schultz Contraataque Que corta Sibilio Sacará De banda Al Ron Negrita Minuto 32 segundos Todavía de juego Montero Montero Margal Desequilibrado Lanza Rebote Para Andrés Jiménez Consiguió el triple Solo Javal 88-67 Después de muchos Muchos minutos El Barcelona Vuelve a llevar Más de 20 puntos De ventaja Cuando vamos a entrar En el minuto final Del partido Villacampa Margal Se juega al triple Rebote Para Trumbo Que lanzó Descontroladamente Villacampa Se juega al triple Y lo encesta 88-70 45 segundos Costa En acción individual Y falta personal Es la cuarta La cuarta personal De Montero Dos tiros libres Para este hombre Para Joaquín Costa Con el partido Totalmente decidido Un partido Que no se recordará Demasiado Puesto que Después de los duelos Que han mantenido Barcelona y Ron Negrita A lo largo de la temporada Como el que vimos Hace dos días Y también como el que recordamos En la final De la Copa del Rey No ha ofrecido Excesiva calidad Excepto la racha Anotadora Del Barcelona Al inicio del encuentro Villacampa Corzó la situación Pero logró la canasta 90-72 Quedan 22 segundos Costa En el que puede ser Último ataque del partido 10 segundos Solo Zabal Va a cortar Maischul Pero trata de recuperar Trumbo Se la juega Trumbo En el último segundo Final de partido Ha ganado El Barcelona 90-72 Adiós